Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. El contratista del alcantarillado y laguna de oxidación en el centro poblado de Puerto Nariño, Saravena, tenía que reanudar los trabajos el pasado 14 de agosto. El gobernador de Arauca le exigió al Ministerio de Hacienda el giro de los 10.000 millones de pesos para el sector de Peralonso, en Arauquita. El gobernador del departamento de Arauca aseguró que el pasado 14 de agosto el contratista del contrato del alcantarillado del centro poblado de Puerto Nariño, en Saravena, tenía que haber reanudado los trabajos. Yo me reuní la semana pasada con el contratista y quedaron de que el 14 debía reiniciarse. ¿De agosto? De agosto. Me reuní con ellos para ver qué era lo que pasaba y me dicen que arrancaron. Si me dicen que no arrancaron era una circunstancia que voy a averiguarlo porque el compromiso es que se tiene que entregar y tienen que entregarlo sobre ese lado. Pero si no, como digo yo, me reuní con ellos y entonces me estarían engañando. El primer matatario de los araucanos manifestó que antes que termine el año el contratista deberá entregar la obra. Tiene que tenerles el compromiso no solamente con el gobernador, es el compromiso con la Contraloría y la comunidad, claro. Pero digo la Contraloría en el ejercicio que hizo una audiencia pública donde la audiencia pública participa la comunidad, el mismo estamento y el contratista. Y hay un ejercicio porque no es por falta de plata, porque la plata la tienen ellos, porque eso es una fiducia, por lo tanto ni siquiera depende que ellos se la asignen, sino que eso tiene garantizado un flujo que tienen que ser respondidos de acuerdo a la ejecución de la obra. Pero revisaré porque, como digo, hicimos la reunión con el señor contratista que vino, ellos son contratistas creo que de Villavicencio, son gente que ha hecho obra en Villavicencio y en Vichado. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, indicó que en el Plan Frontera el gobierno nacional asignó 10 mil millones de pesos para el sector de Peralonso, pero aún no lo han girado. Mira, hay una preocupación, el gobierno nacional en el Plan Fronteras ofreció los 10 mil millones de pesos. Nosotros hemos interpuesto hasta tutelas al Ministerio de Hacienda para que gire los dineros. ¿Qué terminé yo haciendo? Le ordené la semana antepasada que vinieran de gestión de riesgo, volvieran a hacer las declaratorias de la necesidad y ordené al mismo gobierno departamental, al de planeación, que plata que no se vaya a ejecutar porque los tiempos no van, yo voy a empezar la obra con lo que tenga. Porque lo que no puede uno estar pendiente yo si el gobierno me manda o no me manda la plata. La plata quedó consignada y yo no podía gestionar una plata porque quedaría como doble fuente. Cuando usted le asigna una plata de 10 mil millones de pesos como quedó dentro del Plan Fronteras. Ya llevo prácticamente un año esperando esa plata o seis meses, yo ordené que arranquen con lo que tengamos. Ese proceso se tiene que hacer y lo voy a hacer con lo que tenga. En los próximos días se convocará a la Asamblea Departamental las sesiones extraordinarias para la aprobación de algunos recursos. Tenemos que presentar a la Asamblea Departamental, vamos a mandar a extras, vamos a pedir unas extras para hacer unos traslados. Es decir, estamos evaluando en este fin de semana qué platas no se van a ejecutar para pasarlas todas. Como ya se declaró la emergencia y como ya hay calamidad, no solamente el municipio, sino que nosotros a nivel departamental teníamos que sustentarla de la misma forma, con esa me permite avanzar en poder impactar sobre esta zona. Porque eso no es un problema solamente de tapar el hueco, es simplemente que hay una fuerza y una hidrodinamia del río que termina tarde o temprano rompiendo. Usted termina haciendo un esfuerzo ahí y finalmente va a terminar más adelante rompiendo. Los trabajos en el sector de Peralonso ya no costarán 10 mil millones de pesos, sino que se aumentó a 14 mil millones de pesos. Vale 14 mil. Ahora, valía en ese momento 9 mil 700, eso fue lo que acordó la nación. Pero nunca lo mandaron. Entonces cada vez se va aumentando el hueco. Y por eso es que yo lo que yo le propuse a gestión de riesgo es, me tocó. Y le tocó a uno cuando tristemente, pues si no se lo dan, pero yo no puedo hacer caso, me hizo eso. Entonces voy a desacabar absolutamente todo para avanzar sobre esa iniciativa. La Administración Municipal entutelará al Ministerio de Hacienda para que gire los 10 mil millones de pesos que fueron asignados desde principio de año. La Administración Municipal La Administración Municipal